Vamos a ver el pontaje, señores, para Candela Ruggeri, Oscar Ruggeri. Votación del señor Ángel de Brito. Vamos a hacer una campaña para que venga Barbie un día acá al piso. Le invitamos a que venga, ¿ok? Que la venga a ver cuando usted baila. Sí, me encantaría. Ángel, que venga a bailar al ritmo libre también, ¿por qué no? Es buenísimo. Sí, obvio, si se puede. Perfecto, ¿cómo no? Sí, si podemos incorporar a alguien, estaría bueno. Ya están ensayando, es el próximo ritmo. Todavía no, todavía no, pero sí, estamos ahí. Bueno, muy bien, señores, votación del señor Ángel de Brito para Candela Ruggeri, Oscar Ruggeri. Buenas noches a todos los Ruggeris, una familia encantadora, siempre ubicados ahí, sin querer cartonear, siempre vienen a acompañar a la hija, como hacía Oscar el año pasado, que también venía y conservaba su lugar. Me cae muy bien, pero la verdad no me gustó. Les voy a ser absolutamente sinceros. ¿Cómo? Me gustó que planteaste un acorio con ingenio, apuntaron al humor, hicieron lo que pudieron. Tu perreo, Oscar, curioso, por decirlo de alguna manera, curioso. ¿Curioso? Sí, sí, es llamativo. ¿Curioso? No, 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 curioso, curioso, llamativo, llamativo. Pero movió el traste muy bien acá. Sí, 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 bueno, más o menos, más o menos, tampoco, muy bien, bien, ahí, ahí, dentro de la limitación. Ese movimiento es tremendo. Dentro de lo que puede Oscar. A ver, lo que yo más valoro de Oscar es que le pone toda la onda, toda la onda, y lo demostró también en la cámara oculta, no sé cómo no lo boxeó a Carlitos Bernal. Digo, él le pone todo el empeño, pero bueno, este ritmo no les queda. Es muy difícil ver un baile sexy entre un padre y una hija. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y se la tienen que bancar, Oscar. Es un ritmo que no les toca, así como a otros participantes les van a tocar ritmos que no les quedan. Morbo, medio morbo también, ¿no? ¿Te parece morboso? Sí, loco. Otra cosa más que esto. ¿Te parece que se va a tirar en el suelo y ella se me va a tirar arriba o yo al revés con mi hija? Yo lo entiendo eso, lo que pasa es que el reggaetón... ¿Y si lo entiendes, para qué me lo decís? Lo entiendo, pero el reggaetón está desde que empezó el bailando, ¿no lo veías? ¿Les tocó a ustedes? Sí, sí. ¿Son la primera pareja de padre e hijo y se la tiene que bancar? La verdad, yo no iba a estar parado acá bailando, esta es la realidad. O sea, el de la punta acá es uno de los responsables, Marcelo. ¿Polino? Que nos encontramos en el circo y me agarró ahí, me convenció. Pero no... Este le cuesta. Este, cuesta. Cuesta el tema de que es candela, ¿no? Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo no te pido que hagan perreo ni nada de las cosas que son propias del ritmo. Si no hacemos perreo ni nada, ¿qué estás diciendo? Entonces te contradecís. No, 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 yo no les pido perreo, no les queda. Pero es un ritmo que no les sirve a ustedes, no se pueden lucir. Y para qué vine a bailar, me hubiese dicho, me quedaba ahí atrás. Hablalo con la producción, Oscar, yo no produzco el programa. Me decía, tanto tienen de puntaje y listo. Hubieses pedido un reemplazo, no sé si no querías hacer el ritmo. Pero qué reemplazo, yo firmé, yo arreglé acá con el señor y yo hasta el último día, igual que el gaucho me dijo, lesionate, que medio lo cortaron ahí. Mirá qué tramposo el gaucho. Le digo, ¿cómo me voy a lesionar? No, loco, yo si me lesiono, me lesiono, ¿verdad? Si no, estoy hasta el último día cuando la gente me echa, nada más. Está bien, para mí la verdad siempre triunfa en este programa, el que genuino gana. Y ustedes son genuinos, no pueden hacer este ritmo como debería ser el reggaetón. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Te voy a bailar ahí arriba, al escritorio. No, no. Pero no te la agarres conmigo, agarratela con el reggaetón. ¿Qué querés que haga? Si querés te digo que me gustó, que fue maravilloso, que bailaron genial. Hicieron lo que pudieron. La corio estaba bien, tenía humor. Candela baila muy bien. Oscar, la acompañas como podés, pero con esfuerzo. La verdad, no me gustó y para mí fue el peor reggaetón hasta ahora que veía acá en la pista. No, 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 perdón. Dos, dos. Guarda que la abogada Jot quedó con 13 puntos y está queriendo renunciar al certamen. No, no. Lo contó Ángel hoy a la mañana, aparentemente. Sí, se quiere ir, está con dudas. Estaría bueno que se lo comunique a su equipo ella, porque el pobre Bertona quedó ahí pagando. ¿Hay dudas de la abogada Jot? ¿Cómo? Se presenta. Qué bueno. Bueno, señores. Hasta acá un dos. Votación de la señora Pampita. Hola, Oscar. Candela. Carla. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, no se enojen si no nos gusta. No, no, no. No me enojé. Si no nos gusta lo que nos muestran. Estamos en nuestro derecho de que no nos guste algo. Yo no sé si estás enojada, vos todavía no hablaste. No. Ahora te quiero escuchar porque se enojó Ángel hasta ahora. Pero nuestro trabajo es... No, Oscar, disculpame, Pampita. No me enojé, vos te enojaste. Yo te expliqué lo que me parecía. Vos no me viste enojado, Ángel, ya. Sí, sí, no. Bueno, esto no es enojado. Le decís qué querés que haga con el reggaetón. Claro, bueno. Es el mismo que está. Somos un padre y una hija y no podemos hacer más de esto. O sea, no podemos hacer algo sexapil. O sea, no voy a tener que hacer todo mi papá, de alguna manera. Bueno, pero también entramos a este certamen siendo un padre y una hija. Entonces también nos tienen que enterar a nosotras que no podemos hacer otra coreografía que no sea esto. Pero, Candela, a ver, acá a la historia de lo bailando un montón. Está bien si no les gustó. No, pero no nos pidan más perreo porque no lo vamos a hacer. Yo no te pedí perreo. No, buen perreo. Está bien. Yo no pedí. Está bien. No les queda. A ver, lo que diga trataremos de corregirlo. No sé si podemos. En mi caso, yo no tenía ninguna intención de ver un perreo entre un padre y una hija. No tenía ninguna expectativa de eso para nada. Al contrario, agradezco que no haya sido la idea. De todas maneras, para mí no se lució ninguno de los dos. Tu perreo era muy pobre, muy básico y hubo un montón de ochos que no hiciste nada. Y Candela, que es una bomba porque es una diosa, tampoco se lució en las partes que estuvo sola. Entonces, no me gustó, pero hago de cuenta que ella es una bailarina. Me olvido que es tu hija. No me gustó lo que me mostraron. No me gustó como coreografía. La vi como de colegio infantil. Yo nunca pretendí que perreeren entre ellos. Ellos contaron, vamos a hacer una vez uno y una vez el otro. Y no me gustó lo que hizo ni uno ni el otro. Y quiero ser justo con el resto de los compañeros que los he evaluado a todos. En este ritmo, desde el 5 hasta el 8. Y les voy a poner este puntaje. Está bien, pero el 8, ¿qué me dijo del 8? La vuelta del 8. ¿Cómo es caro la vuelta del 8? ¿Quieres que le expliques? No entendí qué es la vuelta del 8. Solamente dos participantes les puse 8, que es Pedro y Agustín. Y le puse un 10 a Fedeval. No, no, de 8. Ah, los 8 y que hubo muchos tiempos muertos que no hacías nada. Estabas esperando que baile ella, después ella esperaba que bailes vos. Y eso le baja mucha energía a la coreografía. ¿Entendió? No, no entiendo. No, me parece que me está... No te entiendo, pero de verdad te lo digo. Disculpame. Sí, yo sé. Porque no sé, la verdad, lo que me decís. Es un esfuerzo enorme aprender a bailar en un año, no sé cuántos ritmos. Todos lo valoramos, pero también tenemos el derecho a que un ritmo no nos guste. No, está perfecto, está perfecto. Está muy bien. Bueno, señores, el voto de Pampita es un, no sé... Cinco. Cinco. Cinco y dos, son siete, 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 siete. Bueno, señores, siete hasta acá. Votación de la señora... Hay un clima de tensión fuerte. Mamá también mira. Bueno, votación de la señora Moria Kazán. Buenas noches, gente. Oscar, un placer. Candela, a toda la familia que acompaña. Y a Carla, que creo que es alguien más de la familia, porque veo con el amor que los alienta en el back. El otro día vi un gesto de Carla, que eso no se ve, pero es como que los abrazó y los besó a los dos. Creo que ya son familia. Yo les quiero decir que cuando a mí me dijeron que Ruggeri, cuando yo los vi, cuando hicimos la presentación, en lo primero que pensé, cuando vienen un padre y una hija, dije, uy, el aqua dance y el perreo, todo el reggaetón, qué fuerte, qué fuerte para pensar. Pero yo pensé en ustedes, en papá e hija. Yo creo que han superado los obstáculos. Yo creo que estuvieron intensos, emocionales, poco convencionales, con un acorio como un toreo. Un toreo que el abrigo de la niña jugaba como una plaza de toros a sacarlo, a sacarlo, no me agarres. Y él jugaba en seducirla. Yo creo que han superado los obstáculos que tienen que ver con el prejuicio, que lo tiene que ver la gente que es profesional y que trabaja acá. Hace un rato el chico Agustín dijo que le parecía que era imposible tocar a su compañera y lo tuvo que convencer su coach. Así que en su papá y una hija, me imagino todos los prejuicios y obstáculos que hay que vencer. Yo lo que fui, vi buenísimo. Por primera vez, Oscar, te vi desdramatizar el hecho de la responsabilidad. Jugar en escena, venir acá, pedir palmas, ir allá. Las cosas que hizo Candela creo que fue de lo más difícil que le vi hacer en truco desde que comenzó el bailando que la veo desde la otro show. Así que lo que me brindaron fue alegría a la vista, porque yo tenía miedo, también miedo, porque no voy a tener miedo en esto, pero tenía esa cosa de, ay, por incomodidad de ustedes, no por mí en verlos. Qué tensión sentiremos. Lo que vi fue agradable. Me gustó y me encantó cómo sorteaste el obstáculo y cómo le hiciste torear a la hija para que el padre no la agarrara. Una pareja extraordinaria, con mucha actitud. Los felicito. Bienvenidos a la pista y aguante hasta el final la familia Ruggeri. Vamos, señores, ahí está el voto secreto. La señora Moria Kazán levantan. Hasta acá tienen muy poco puntaje, 7 puntos. Votación de la señora Soledad Silveira. A ver cómo lo vio Solita. Ángel y Pampita, muy bajo. Muy buenas noches a los tres. Primero, Maestro Ruggeri, agradecerle, porque realmente hace 20 minutos, no sé cuánto hace que entró, cuánto duró la cámara, pero no paré de reírme y de disfrutar. Me pareció una genialidad. Absolutamente naif, comparto, pero es genial lo que hicieron. Quiero felicitar al gaucho, que no puedo creer, Claudio Bernal. De Carlitos Bernal. Ay, Carlitos, qué genialidad. No, no, realmente el momento de la cámara sorpresa morí, morí. Casi me tengo que ir a hacer pipí o me hago pipí acá, perdón. Y después en el baile, realmente perreando, eras un perrito. Ustedes saben que el perreo viene del perrito. Claro. Cómo se pone el perrito arriba de la perrita. Y el Maestro Ruggeri era un perrito. ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bien! ¡Ahora! Salude, por favor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Vamos, el pejero alemán! Y se pone de pie, pero impresionante. Vamos, Carlitos. En este ritmo he visto cosas increíbles en el jurado. Un Rob Weiler. Increíble, no es la primera vez. Bueno, señores, hasta de pie se puso Solita. Bueno, ¿para tanto eso? Porque vio que arrancó bajo y dijo, ahora para contradecirlo le mando un DM. No, para contradecir nada. Hagamos una... Pregunte en el Twitter a ver qué opina la gente en casa. Hágalo, hágalo, va a ver. No, es que fue un gran esfuerzo lo que hizo. Sería bueno lo que propone Solita, que la reemplacemos a ella por el Twitter y vota el Twitter. No, no, no. Yo digo penésteca, no me pelíes. A vos te gusta Ruggeri del año pasado, acordate. Que le tiraba a los perros todo el tiempo. Y siempre me va a gustar Ruggeri y siempre me va a gustar la señora de Ruggeri, que la adoro. Señores, 17 hasta acá. Y votación final del señor Marcelo Polino. Bueno, a ver, ¿de qué lado estás? Diría Matías Martín en el programa que hacíamos. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Bueno, era un ritmo que esperábamos del padre y la hija a ver qué iban a hacer. Obviamente, había una expectativa. Pero me parece que ampararse en lo sexual, acá no esperábamos algo sexual. De hecho, los Pimpinela hace 30 años que son amantes, novios y son hermanos. O sea, y nunca pasó nada. Digo, esto es un hecho artístico lo que tenían que representar. O sea, que me parece que el morbo pasaba más por ustedes que por nosotros. Digo, o sea, nadie va a creer nada raro si estaban perreando. O sea, son padres e hijos. Digo, la coreografía era una muy buena idea, muy mal realizada. O sea, cuando Oscar viene acá a perrearla a las jurados, lo podría haber hecho con un más gracia, con otra onda, digo. El programa pasado me dijiste que la pase bien y que no le complique. No, él se la complique y la pasó genial. Así que no sé lo que querés. La verdad que no sé. No, estoy contando lo que vi. No sé, fijate en el tape anterior, me dijiste. No le pongas pasos y que por favor se divierta. La pasó bomba. Bueno, cambié de idea, chicos. No me gustó nada. Buenas noches. No, no. ¿En serio? No. ¿En serio? ¿Qué haces? Carla, ¿qué le dijiste? Pero por Dios. Pero creo que fue contraproducente, Carla. Le dije exactamente lo que me dijo él. Le puse dos cosas, puse. Que el protagonista de la coreografía sea Oscar. Sí. Me lo pidió la señorita Pampita. Sí. Y que Oscar se divierta me lo pidió el señor Polino. Las dos cosas estaban en la coreografía. Igual no te olvides que somos gente loca, viste, que un día decimos una cosa y decimos otra. Obvio, ya lo sé, lo tengo clarísimo. Hoy evaluamos lo que vimos, un desastre. Yo también, así que no te preocupes. Gracias.